Fernando, te estuve comentando de este reportaje que salió en el New York Times a propósito de las mujeres en el poder en Latinoamérica y hacen una especie de tesis diciendo que cuando Michelle Bachelet entregue el poder en marzo va a ser el fin de los periodos presidenciales de las mujeres, también haciendo el paralelo con Brasil y Argentina, Dilma Rousseff y con Cristina Kirchner. Y ellos lo que plantean es que convirtieron en sus mandatos a la región en un ejemplo de la búsqueda global para lograr un lugar más equitativo para las mujeres en la política. Claro, habría que preguntarse, independiente de que hayan tenido ellas ese objetivo, si su gobierno fue del todo bueno para poder finalmente dejar la cancha libre para otras mujeres. Es algo que, a juzgar por los resultados de Kirchner y de Dilma Rousseff, y también de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, podríamos cuestionarlo, ¿no? Bueno, van a haber personas que seguramente van a achacar estos malos gobiernos de esas tres señoras al género, y eso es absurdo. Esto no es un tema de género, esto es un tema de político. Lo que sucedió fue que coincidió, y la coincidencia tenía explicación también, en la emergencia de los populismos, en todos sus sabores, con las señoras, Kirchner, Rousseff y Bachelet, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué coincidió? Coincidió por muchas cosas, porque a su vez el progresismo coincidía con una onda así moderna, de que había que integrar a las mujeres, coincide con el hecho de que todavía el género femenino se asocia con mayor fuerza, con lo podríamos llamar, con el acogimiento, con la buena onda. Yo creo que es una visión decimonónica, pero se sigue acogiendo. Entonces, aquí en Chile sabemos perfectamente, además, por qué se eligió a doña Michelle Bachelet en su primer mandato. En ese momento la concertación estaba, francamente, con mucho temor de perder el gobierno. Estaban ya a maltraer, y decidieron dar un golpe de cátedra poniendo a una señora, que era muy popular, popular, cariñosa, acogedora, y todas esas cosas. Y entonces coincidió. En el caso de la Kirchner, coincidió simplemente que se le murió el marido. Enviudó, y eso produce otra oleada de emociones, qué sé yo. En el caso de la Rousseff, ¿por qué llegó al poder? Ahí no lo tengo muy claro. Gracias a Lula. Siempre fue su padrino. Gracias a Lula. Pero este da lo mismo los mecanismos que en cada caso se dieron. Evidentemente que el tema no tiene que ver con el sexo de quienes están en el poder, sino que tiene que ver con las malas políticas, en el caso de la Kirchner y Rousseff, con temas de corrupción, y más las políticas, en el caso de la señora Michelle Bachelet, la historia lo dirá. Así es que lo de New York Times está tratando de esparcir una cierta sensación de misógina, como es, inmediatamente saltan todos a decir. Puede ser o puede que no, pero nosotros sabemos muy bien cómo es la historia. Sabemos, por lo menos, lo que toca a Chile, por qué llegó Michelle Bachelet al poder, y por qué no va a seguir en el poder. Bueno, pues se le acaban los mandatos. Nadie puede ser presidente tres veces en Chile, y si pudiera hacerlo, yo creo que no lo sería. No creo que fuera elegida en esta oportunidad. Me estaba acordando, ¿te acuerdas? En esta pasada. El juicio político a Dilma Rousseff cuando se puso a llorar, y en última instancia se mandó unos argumentos del tipo de que a ella la castigaban así porque era mujer, ¿te acuerdas? Sí, bueno, hay un cierto uso de eso de repente. Ahí a mí me dio vergüenza mi género, te quiero decir, en ese minuto. Bueno, yo no sé, no me atrevo a decir nada porque a uno lo acusan inmediatamente misógino, si va a ser la más mínima. Dilo nomás, yo te voy a decir. Así que, bueno, de repente cada bando, cada género abusa de repente de las supuestas particularidades que lo caracterizan. Entonces, a veces los hombres se botan a ver, explotan la idea del machito recio, ¿no es cierto? Y dicen, aquí está mi pecho. Y a veces las mujeres pueden abusar de la cosa de las lágrimas y de la persecución y del martirologio feminista. Pero, esto es política nomás. En política cada cual saca a relucir lo que puede para ganar. Por ejemplo, tenemos a Guille que saca a relucir sus chistes, esos carrones de guaso ladino, ¿no? Pues, hombre, ¿cuál es el último? El programa cortito. El programa cortito para que nadie diga que no lo leyeron. Para que nadie lo puede leer. Sí, mire, igual los analfabetos no leen ni lo corto ni lo largo, estimado Alejandro. Al que no le interesa no lee ni los títulos de los libros. Mañana vamos a examinar un tema que se nos quedó pendiente y que es el tema de la democracia cristiana tratando de negociar un mejor acuerdo parlamentario con un mandato que le dio a su asamblea y que me pareció a mí digno, digamos, surrealista. Un mandato a buscar arreglos con otras colectividades. Entonces, la pregunta que usted se está haciendo y que me hice yo, que se hizo Nicola y que se hace todo el mundo aquí, es ¿cuáles otras colectividades, pues? Hay algunas quizás. Ya vamos a ver cómo se resuelve eso. Listo, chao.